La presa Benito Juárez de Jalapa del Marqués incrementó su almacenamiento en 639 millones de metros cúbicos, el 87.7% de su capacidad total debido a lo anterior y ante la presencia de más lluvias se espera que en los próximos cinco días alcance el 100% de su capacidad de almacenamiento, así lo informó la Comisión Nacional del Agua y por ello este organismo inició con acciones de desfogue controlado de esta presa. Ante las constantes lluvias provocadas en las últimas horas por la depresión tropical Calvin, al menos siete municipios cercanos a la presa Benito Juárez, ubicada en Jalapa del Marqués, se encuentran bajo alerta de un posible desbordamiento. Los municipios bajo riesgo de inundación son Jalapa del Marqués, Santo Domingo Tehuantepec, Salina Cruz, San Blas Atempa, Santa María Mixequilla, San Mateo del Mar y San Pedro Huilotepec. Ante la presencia de la depresión tropical Calvin, se habilitaron 37 refugios temporales en igual número de municipios en las regiones de la costa, Ismo y Sierra Sur, donde aún hay daños por el paso de la tormenta tropical Beatriz del pasado primero de junio. Autoridades han cerrado la circulación sobre el boulevard Benito Juárez, Copalita, a la altura del Hotel Secrets en Huatulco. El cierre se dio luego de que parte del pavimento del boulevard desapareciera y en su lugar se formara un gran socavón que pone en riesgo a los automovilistas. Esos hechos son provocados por las fuertes lluvias que ocasionó la tormenta tropical Calvin. Elementos de la Policía Auxiliar Bancaria e Industrial y Comercial del primer sector con sede en Guajuapan de León se inconformaron por el cambio que se pretende realizar del delegado regional en la Mixteca, Gregorio García Salazar, advirtiendo que en caso de haber el relevo, estos no aceptarán a quien los sustituya.